Voy a quitar los asientos de crema que yo tenía aquí, que los pasé para allá, para el nuevo rinconcito donde hice la pérgola nueva, bla, bla, bla. Puse esto aquí. Y entonces el asiento negro que estaba debajo de la pérgola del driveway lo traje para aquí. Y entonces, bueno, quedó más espacio como pueden ver. Esto hay que pintarlo, pero Tito no ha venido porque está haciendo un trabajo con otra gente ahora. Y vamos a pintar aquí y quedaría más abierto, ¿ven? Queda más abierto así. Queda más abierto para atrás y para uno mismo. Cuando saco cosas de adentro del cuartico, necesito espacio para poner cuando lo voy a arreglar y todo solo. Me gusta así como quedó. Ahí se sienta uno y aquí también nos podemos sentar. Entonces, bueno, bye, cuídense, que de los buenos quedamos muy pocos. Bye, bye, bye.